¿Alguna vez se le ha estropeado o perdido la tarjeta y cuando va a pagar no tiene cómo? ¿O se le ha olvidado que hoy es el cumpleaños de su sobrino favorito y no le ha enviado su regalo? Simplemente, ¿ha pensado que es posible sacar dinero de un cajero sin tarjeta? Para estos y para muchos otros casos, Bankinter pone a su disposición el servicio Transferencia a cajero a través de HALCAS, con el que dispondrá de efectivo sin necesidad de tarjeta y que podrá recogerlo usted o quien usted decida. Es fácil, puede hacerlo desde Internet, a través de banca telefónica o desde su dispositivo móvil. Primero indique el móvil del destinatario. Marque un importe entre 10 y 600 euros y una clave de 4 dígitos, cualquiera que usted elija. Después llame al destinatario y comuníquele la clave secreta. El destinatario habrá recibido un SMS de HALCAS indicándole el importe del envío y una segunda clave. Para recoger el efectivo, basta con introducir el número de móvil, el importe y las dos claves, la del SMS y la del ordenante, en cualquiera de nuestros cajeros o del resto de entidades asociadas. En total, más de 12.000 cajeros de todas las redes en España. Infórmese en bankinter.com y cuando lo necesite, recuerde su otra forma de pago. Transferencia a cajero. Disponga de efectivo sin necesidad de tarjeta.